Escucha mi amor Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañabas tú mismo Por tu alivés, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Eso es lo mejor Me iguala libre si tú vas a ser El hombre que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Para mis padres Por tu alivés, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Me iguala libre si tú vas a ser El hombre El hombre que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Y lo que yo he puesto en ti Puesto en ti